En Monterrey, Nuevo León, como gozan el guararé Que muchachita, que te llevaré a mi chocita, a bailar el guararé Que muchachita, que te llevaré a mi chocita, a bailar el guararé También bailaron el paseo, merengue con pima, palé Y para que siga el jaleo, aquí le toco un guararé También bailaron el paseo, merengue con pima, palé Y para que siga el jaleo, aquí le toco un guararé Ven muchachita, que te llevaré a mi chocita, a bailar el guararé Ven muchachita, que te llevaré a mi chocita, a bailar el guararé Samuel Gómez En Tetito Enrique Cardona El duro de Gemini ¡Fui, fui, 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 vamos! ¡Fui, fui, fui, vamos!